En información de último momento, el Ministerio Público, en conjunto con la CICIC, se encuentran realizando allanamientos en propiedades del ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibal, y vamos a conocer entonces los detalles de esta información que está trascendiendo en esta mañana más adelante. Por supuesto, recordemos que él fungió como ministro de comunicaciones en el periodo pasado de gobierno, cuando estaba al mando del Ejecutivo el expresidente Otto Pérez Molina. Tenemos detalles ahora de que pues están buscando ciertas documentaciones, tanto el Ministerio Público como la CICIC, para iniciar procesos de investigación. Más adelante tendremos detalles, se están realizando estos allanamientos en varios puntos, en empresas que están involucradas, por supuesto, con Alejandro Sinibaldi en 12 diferentes sectores. Más adelante, como les menciono, tendremos detalles. Usted ve en sus pantallas a Alejandro Sinibaldi. Están realizándose dos en el interior de la República y diez allanamientos más en el departamento de Guatemala, en la capital. Así que tendremos más adelante para usted la actualización de esta información de última hora que está trascendiendo en esta mañana de martes seis de diciembre.